¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al equipo más legendario de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a descubrir cuál es ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hostia puta, no recordaba esto Simple, Forest, Pasa, Girl Ride y Scream Jugando un show más contra, si no me equivoco El equipo que era Tyloo en ese momento Y era Team Este contra Team Oeste Evidentemente el equipo del Oeste Es el de Guy Riesel de compañía Y el equipo del Oeste son los jugadores de Tyloo, chicos y chicas No sé si hay alguno que no era de Tyloo en ese momento Pero la gran mayoría sí ¡Wow! Ni recuerdo cuánto quedaron Pero poder ver un partido En el cual están jugando todas estas leyendas en un mismo equipo Me parece brutal, chicos y chicas Me parece formidable Vamos a ver que van a meter la Echo Qué bueno Normalmente estas cosas No sé hasta qué punto se lo... O sea, los Oman no se suelen tomar muy en serio Pero en un Team Este contra Team Oeste No sabía deciros, eh Porque suele haber mucha troleada de armas Y en este caso no lo estáis viendo Pasa, eh Imaginaos que se hace el clutch uno para el cuatro No sabía dónde está el otro Adivina bien que viene por corta No, no, va por larga No, no, yo pensaba que va por corta Pocito, perfecto Vamos a ver si se lo espera el larga Vamos a ver Oh, qué pena, tío Era buena ronda, eh Era buena ronda De uno para el cuatro que casi lo iba a convertir Y hablando de armas troll Como veis, equipo este contra equipo oeste 6-1 Evidentemente yo creo que el equipo de Chino Tiene ventaja por el hecho de De que la mayoría de los jugadores son de un mismo equipo Pero vamos a ver qué tal lo hace el equipo oeste Y si se lo toma, vas en serio En ese caso simple pasa Cada uno una WP No quiero contaros cuánto cuesta esa CZ No queréis saberlo Bueno, y Forest logra la ronda 6-2 Ese maravilloso mapa de Dustos Vamos a ver ¿Cuándo sería este evento? Voy a ver un momento A ver si hay alguna información Mira, ya los chinos empiezan a trolear Ok Ahí pasa, qué bien Disparo que no muchas veces es fácil 6-4 Un poquito de simple Eso es lo que quería ver, chicos y chicas Vale Con la pelo venta Pues simple y le dice Ok A casa Acaban de tirar Tres humos a puerta Está bueno la comunicación de este equipo Es la de mis rankings No, la de mis partidas competitivas Uy, pasa ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! NT, pasa, NT Se pasó de revolución esto Hay una mitad de vida Guerrero lo sabe Ojito, que se ha ido a guardar ¿Qué? En un SOMAT En un SOMAT, chavales No se guarda nunca Vale 6-6, eh Han metido el comeback Pero claro, como no recuerdo Cómo quedó eso Eso tuvo que ser en China, claro Pues él es China Entonces esto sería cuando salió juego en China No hace tanto tiempo entonces, ¿no? Vale ¡Guau! Mata 20 tetafores Shamer a simple A ver si le pilla de espaldas ahí ya complicado Simple que no quiere perder ni un SOMAT ¿Qué pasa? Scream le hace El apaño Scream pegando WANTAP Hay nadie mirando a la espalda, eh Y, uh, me parece que si hay uno De hecho Scream ahí Da el call out Hay uno en el coche No le potean Uno para uno Simple attacker Simple que dice Yo me voy a la bomba de B No quiero saber nada de este hombre Y el attacker se la huele Simple ha hecho un runner ¿Dónde habrá plantado a attacker de las aves? Tiene una flash Es la La flash más inútil que he visto en mi vida Y simple que sabe que no le va a venir por esta zona o es muy complicado Muy buen ángulo Vamos a ver Ah, me parece que el posplan de simple es sensacional, eh Claro, le tiro ese humo, pero lo siento muchísimo Muy buen posplan de simple, tío Chapo, eh Siete, siete Attacker en mid y 4 en A para los CTs Están tomando más en serio, eh Todos El transfer a uno de vida Oh, le ven la cabecita ¿Qué hay de ahí? ¿Estaban los dos mirando lo mismo o qué me he perdido? Hecha ahí, simple Le habrá dicho, llegué Drive Fighter Fabila Vamos a ver, simple En el coche está solito Le vienen mucha gente No conecta las balas Te pone nervoso Estoy frotando de este vídeo Ah, bueno No sé si lo sabéis Esa USP Kill Confirmed La veréis rara Es porque en China hay algunas skins que se ven diferentes chicos y chicas Y es una de ellas Parece que las calaveras están prohibidas en China ¿Por qué? No me preguntéis Pero hay cierta cosa que en China, ya sabéis Son muy estrictos Con las veretas, eh Quiero hacer el caculi Quiero hacer el caculi Yo seguiría ahí haciendo el caculi A ver, alguna conectará Me quedan 10 balas, eh Ay, 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 ay Oh, duela el cuchillo No, no, no No seas bobo Duela el cuchillo Toma, guerra Se la dio Se la dio El rey de Corcorando Diciendo qué mierda Se estoy haciendo con mi vida A estas alturas Qué bueno, tío A ver, siete Uy, bueno Uf, qué lástima, tío Hostia, suscrime Muy bien Mueve vida con la WMP Uf, uf, uf Se ha acatado, se ha acatado Facilito Para Alexander Kostiliev 10-7, Team West Vamos Simple, through B window No creo que eso Pero bien el cacer, eh El cacer Imparcial no lo es, eh Una ronda Complicada en este caso Amar screen Que como se la saque Y también la ronda Lo podemos celebrar Screen en envias, eh Cuidao Pez screen Madre mía Madre mía Como daba miedo Este cabrón, eh Ay, qué pena Ay, 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 ay Ataca en mirada A sus compañeros Pero vamos a ver Trolls Estaba yo pasándome Por el mapa C eliminate Ystar De making inroads In the road Que me Tsmoke Is that an attempt To smoke the cross And there's another one Screen Once again He's good for it Cañor He's got the bomb Simple was never far away Getryts in t-spawn What's he doing over there Must really want to glock Summer alone On short Wait garets Going towards a long Just in case Of a rotation Esa me la queda tiene complicada. Tiene la bomba en larga. Campeando 20 personas en site. Pues el tap, eh. En Forest. La gorra más mítica de toda la escena, eh. Nadie se atreve a ponerse una gorra en un evento. Otako, ¿no? Otako era de gorro, mejor dicho. Con una gorra llevo en su momento. Sin nada. Pero bueno. Pero bueno el DD este. Ay, 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 ay. Buena plaza, buena plaza. Creo que da más balas del muro que a… ¿Por qué? ¡Estamos bien! ¡Estamos fuertes! ¡Vamos, sin jueves! Ya abajo lo sales. Oh, carne y patatas. Él es el OG. Esa es la pena, eh. ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Qué balas! ¡Es Rey de las balas, eh! ¡No lo están acompañando en este somar! ¡Vamos a los chicos, déjame mostrarles cómo hacerlo. Bien, ¿estamos listos? Esto es Summer, ¿verdad? Está en medio en Dust2 ahora mismo. Tiene la AK en la mano. Un hombre en el lado. Es simple. Es muy fácil de tomar a Franklin. Hay solo tres en medio. ¡Está tomando el primero! ¡¿Puedo tomar el segundo? ¡Oh, no! ¡Se ha reventado a alguien! Summer con un brillante John Zimple. Y Screeble va a terminar el segundo. Summer es el último hombre standing. ¡Y el equipo West está tall! ¡Imposible, tío! Es que enfrentar en este equipo tiene que ser nada. Puta locura. Sobre todo si están en ese modo, ¿no? ¡Riéndose! Le salen las cosas. ¡Ay, Dios! ¡Te pide algo de carrito del helado, eh, Ray! ¡Avila! ¡Venga la NGF! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se deja acuchillar! ¡Oh, pasa! ¡Menudo dragón, eh! ¿A cuánto de vida? Un suspiro. ¿Lo ha visto? Tiene un humo. Y se lo hace, eh. Yo pensaba que se le iba a tomar más tranquilo. ¿Pasa, no? Un cuchillito o algo así. Pero... ¡Uy! Se han rajado los huevos. ¡Hola! Repetición. Así que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Equipo de 5 en el game que estoy viendo, tío! ¿Qué es esto? Se van a hacer relays, pero tranquilísimamente. Pues no se lo hacen. Ya, todo hecho tan corta. Dicen, de ver estos borrachos. Llevaban 3, ¿sabes? Doble P's, ¿no? Se las está pasando para gastar las malas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? Estrategia que no se ha visto en años. Bueno, se lo hace. Es como si están jugando a Fort Myers, o sea, es una batalla o algo así. Así que están tratando de cazar las construcciones y cosas. Pero... Es una camiseta. Y así... Puedes ser puniado. Hay 15. Se están pasando bien. Es muy importante, como digo, ser un show más, ¿no? Que se relajen un poquito. ¡Ojo simple! Tartó de ser buena onda. Tartó de ser buena onda. Ok. Uno para dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que la ha matado con el Molon! ¡Ni me había enterado! ¡Bueno, Scream! La última baja, chicos y chicas, con este equipazo. Es que... Imaginaros. ¡Menuda barbaridad! Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero, el corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Y hasta la próxima.